Portada de Wu, una abogada extraordinaria. Es un drama de los más exitosos, tiene como personaje principal a una abogada de 28 años que tiene trastorno de espectro autista. Con un gran coeficiente intelectual y una impresionante memoria fotográfica. Wu está fascinada por las ballenas, de hecho dicen que las personas con autismo suelen apasionarse por un tema de, en específico, razón por la cual aparecen ballenas. El famoso saludo que hace la abogada Wu con su mejor amiga Don Heu Rami fue creado por la misma actriz que le da vida a la mejor amiga. Cada episodio de esta serie está inspirado en casos reales que sucedieron en Corea del Sur a excepción de los capítulos 2 y 9. Las situaciones presentadas pueden ser difíciles de creer, pero están basadas en libros publicados por abogados que defendieron y solucionaron estos casos. Espero que les haya gustado, no olvides de seguirme y ser parte de esta bonita comunidad.